Y nosotros continuamos con más de la revista esta mañana de miércoles en Buenos Días, Nicaragua, después de esa pequeña pausa comercial. El día de hoy tenemos al doctor Miguel Orozco, salubrista, para poder hablar un poquito de lo que es la entrada del invierno, de estas circunstancias de salud y sobre todo de cualquier tipo de afectaciones que se pueden crear en la parte de las vías respiratorias por estos cambios climáticos, por estas circunstancias actuales, en lo que ya se mira como es un invierno y actualmente también en lo que afecta por las circunstancias del COVID-19. Buenos días, doctor. Un placer que esté por aquí en la revista. Buenos días. Que nos acompañe esta mañana. Hablemos un poquito, doctor, del contexto, de lo actual. Obviamente viene en nuestro país el invierno y todo el mundo sabe que hay un cambio en el cual vemos que hay vientos, hay bastante polvo y viene la lluvia y muchas personas pues sufren bastante de las vías respiratorias. ¿Cómo nosotros comprender, entender y saber cuándo es algo que nos puede estar afectando de lo que es por un cambio climático al temor que todo el mundo tiene actualmente y todos estamos en bastante vilo como es con el COVID-19? En esto hay que tener mucho interés en mantenerse informado y es algo muy importante que ustedes están logrando aquí en el Canal 12. Sí es la entrada del invierno, sí estamos siempre viviendo en este planeta que está marcado por la pandemia del coronavirus y la lucha de todas sus naciones, los gobiernos, por mantener esta enfermedad a raya, por evitar de que sea un daño humano y económico a lo que es la salud de la población. En este caso tenemos también, además de lo que decía, de las lluvias, los vientos, tenemos también las altas temperaturas que se han caracterizado en los últimos días. Altas temperaturas que al no manejar bien nuestra reacción a ellas, sobre todo los miembros de nuestra familia más vulnerables, como son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años, puede convertirse en una gripe, en un catarro y puede llegar, en caso de no ser bien cuidado, hasta una neumonía. Y aquí tenemos la complejidad del asunto. Estamos en medio de la pandemia de coronavirus, del COVID-19, y entonces hay muchos casos de enfermedad respiratoria en las cuales hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Quién tiene que hacer esto? Tiene que hacerlo un profesional de la salud, un médico. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pueden ser muchas causas. Esperemos, pues, de que la población tenga ese cuidado de no ser sometido a cambios bruscos de temperatura, de manejarse lo mejor arropado, en el sentido de ropa blanca si va a salir, ropas ligeras, y evitar su exposición a cambios de temperatura muy bruscos. También el hecho de que si alguien en la familia está con gripe, está o desarrolla catarro, hay que estar vigilante a los signos y síntomas de ese catarro. Si alcanza fiebre es muy alta, si hay dolor en el cuerpo, hay que acudir inmediatamente a los servicios de salud. También si desarrolla solamente la temperatura, es importante recurrir, porque estamos teniendo una complicación en el caso de esa gripe. El COVID es también una enfermedad respiratoria, tiene sus signos particulares, y con él no podemos jugar. También hay que asistir a los servicios de salud en el caso de que se presenten. Lo de los signos y síntomas, todo el mundo lo maneja, lo ha recibido por el Facebook, por el WhatsApp, todo el mundo lo maneja. Es como el caso del dengue. El dengue todos los niños saben qué hacer, pero no hacemos nada. Entonces ya se nos empieza a juntar también la posibilidad de que tengamos también ya poblaciones de mosquitos. Hay que vigilar lo que son nuestras reservas de agua para evitar que se llenen de larvas de mosquitos. Tenemos que evitar también las poblaciones de moscas al disponer adecuadamente de lo que es la basura. Mientras no pase el tren de aseo, el que recoge la basura, o si no la enterramos, esa basura tiene que estar adecuadamente cubierta para que no produzca moscas. No sé si se dan cuenta de que con estas temperaturas el grado de reproducción de mosquitos y moscas es mucho mayor. Hay mayor puesta de huevos y hay mayor eclosión de larvas y estas larvas sobreviven más. Es decir, es el ambiente maravilloso para este tipo de vectores que nos transmiten muchas enfermedades. Sí, es que estamos entrando, doctor, a una etapa donde no solo es el hecho de poder tomar las medidas de higiene y seguridad adecuada para prevenir lo que puede ser las circunstancias del COVID-19, como usted bien mencionaba, ya pues muchos manejamos un poquito lo que son los síntomas, pero existe un gran temor en la población y el hecho que se viene a unir con ahora factores que pueden aumentar los vectores para infecciones, como es el dengue, o como puede ser también otras enfermedades de vía respiratoria. Usted mencionaba en qué momento preciso hay que ir, obviamente, a ser atendido, sea a un doctor o a un hospital, pero también, doctor, muchas veces el ciudadano tiene un temor de creer de que lo van a diagnosticar. Ahorita hay un gran miedo y un gran temor en la población de que si siente temperatura, inmediatamente cree que lo van a declarar que tiene COVID-19. El tomar esa disposición, el tener un miedo de no ir, eso le puede afectar. ¿Cómo tiene que actuar el ciudadano? ¿Cómo tiene que ir? Usted mencionaba la vestimenta, ahorita también por este cambio de clima, el obviamente ponerse una vestimenta que no sea, que le perjudique para obviamente estos cambios de clima que podemos estar viviendo próximamente. ¿En qué momento? ¿Cómo ir? ¿Tenemos que ir a un hospital? ¿Tenemos que ir a la emergencia? ¿O esperar? Porque a veces muchos doctores dicen que esperemos hasta 48 horas si hay reacción de esa temperatura o si solo hay una temperatura temporal en el momento. Hay un periodo de espera, ¿verdad? En primer lugar, no todo tiene que ser coronavirus. Hay una alta probabilidad de que lo sea, pero como no tenemos todavía la información acerca de los resultados de la vigilancia con los test, no podemos decir qué porcentaje hay, ¿verdad? Pero sí, hay una probabilidad de que sea también coronavirus. Pero antes de aterrorizarnos y morir del terror, lo que hay que hacer es tomarlo con calma porque sabemos que la mayor parte de los que son contagiados no van a desarrollar una forma grave. Eso es muy importante que lo recordemos, de repente solamente reproducimos las malas noticias. Y ya que no va a ser la forma más grave, podemos esperar, podemos tener un compás de espera mientras se desarrolla lo que son los otros síntomas. Está la temperatura, pero también está el dolor en el cuerpo, está a veces hasta la diarrea, cosa que no va a ser posible en una gripe común, ¿verdad? Entonces tenemos que estar... Y lo siguiente es que no dejemos de pasar mucho tiempo, si la fiebre desaparece en 24, 48 horas, pues está bien. Ahora, es una fiebre que no alcanza los 40 grados, si ya estamos en 40, hay que ir porque podemos sufrir hasta convulsiones si no manejamos bien esa fiebre. Pero entonces, manejando lo que son los signos y síntomas, vamos a saber bien cuándo es que tenemos que recurrir. ¿A dónde tenemos que recurrir? Las personas, la familia, a veces tienen médicos de cabecera, si no, pues van al centro de salud o van al hospital, a donde les sea indicado, pueden llamar al número de teléfono que tiene el ministerio. Hay muchos recursos. Antes de sentirse abandonado o condenado a muerte, el COVID no es una condena de muerte. El COVID es una enfermedad más con la cual vamos a tener que aprender a vivir, porque se va a quedar, pues, ¿verdad? Vamos a tener que desarrollar los mecanismos de higiene, igual que tenemos que desarrollar los mecanismos de higiene ante el dengue y las otras gripes para que así podamos seguir adelante en nuestras vidas. Doctor, inmediatamente el sentir temperatura, aunque no sea COVID o aunque no vaya esto a pasar a más, ¿sería una excelente acción de la persona aislarse en su casa para no perjudicar a otros? Creo que esa es una medida de higiene muy recomendable. Es decir, si yo estoy con gripe, lo común es que me mantenga en mi habitación y me mantenga aislado, pues, que tenga mis propios pañuelos desechables. Si esto no es posible, mi propio pañuelo de tela, el cual yo voy a estar lavando porque no puedo permitir que otros se contagien, aunque sea la gripe más ligera que pueda haber. Es decir, para ante toda enfermedad, lo primero es establecer las barreras de transmisión. Por ejemplo, en los pacientes que están con malaria o dengue, pues, evitar que sea picado por los mosquitos para que estos sigan transmitiendo a otras personas de la familia o del vecindario, porque el mosquito tiene un radio de acción de hasta un kilómetro, que sean también contagiadas a través del mosquito por el hecho de estar yo enfermo. Higiene es eso, higiene es prevención. Higiene es tener una responsabilidad individual, familiar y comunitaria ante la salud mía y de los demás. La prevención constante tiene que ser desde la higiene del hogar y las medidas a tomar saliendo de la casa. Si tiene que salir, obviamente, ir a trabajar. Así es, pero si una persona está enferma, lo más recomendable es que no vaya a trabajar porque es transmisor, ¿verdad? Ahora, tenemos todos los medios de prevención que están siendo utilizados intensamente, las mascarillas, el alcohol, el aislamiento y el distanciamiento social y físico para que nos sigamos protegiendo. Fíjense bien que esas medidas también nos ayudan con otro tipo de gripe, de influenza. Nos ayuda también en otras enfermedades transmisibles, ¿verdad?, que pueden estar resurgiendo. Son enfermedades típicas de estas épocas y también nos va a servir. Entonces, seamos lo más disciplinados y leales con esas medidas para poder guardar a nuestra familia de un brote mayor. Hay familias que han caído enteras porque no han observado esto que vos mencionabas de aislarse dentro de la propia familia, tener tus propios utensilios de comer y todo, no pasar los vasos de boca en boca, etc. No, a ver, aquí están tus utensilios, con esto pues vas a ir alimentando, te van a estar vigilando tu temperatura, van a estar ayudándote a que puedas lavarte las manos, mantener una higiene de bañarte y todo. Hay gente que lo primero que hace ante cualquier leve enfermedad, lo que sea, es que ya no se baña. Y aquí lo que hay que hacer es mantener el baño. Hay problemas de agua. Saque su balde y su pan y por favor, por lo menos lo que son la cara, las manos y las partes que pueden estar más expuestas, que se las laven por lo menos. Pero lo más conveniente es que nos bañemos, que tomemos el cuidado de mantener limpios los pañuelos que estamos usando, la ropa, que la mantengamos aislada de los demás, que actuemos siempre con esa responsabilidad que surge del amor a nuestros seres más cercanos, de la responsabilidad ante nuestros compañeros de trabajo y sobre todo ante la comunidad en general. Doctor, hay una pregunta que siempre está en el aire y lamentablemente en nuestro país se ha mantenido esta pregunta desde que hubo el primer caso de COVID-19. ¿Dónde se puede hacer el examen? ¿Cómo hacerse el examen? ¿El examen... ¿Está cierto para todo o hay que ir al hospital o está permitido también en el mismo hospital público hacer el examen solo porque yo siento que tengo los síntomas que puede ser de un COVID-19? Hay un protocolo. Un protocolo es el ABC que debe seguirse para llegar hasta una prueba. Ok. Esa prueba está para los casos sospechosos, los que reúnen determinadas condiciones. No es a cualquiera o que voy a ir a pagar porque me lo hagan, no es así. Sino que tenés que seguir todo un protocolo en el cual se define quién debe de pasar por la prueba. Ha habido problemas con eso, es cierto. No ha habido mucha disponibilidad. No se ha practicado masivamente qué es lo que están haciendo los países que están teniendo éxito en su respuesta. Y tampoco se divulgan los resultados con la celeridad que se debe de hacer. Entonces, no nos preocupemos tanto por la prueba en el sentido de que sigamos a ver si está enfermo y lo merece para que la hagan la prueba. Pero lo que es más importante es el autocuido, en el sentido de que desde que me doy cuenta estoy tomando la precaución de no contagiar. Y puedo pasar, recordemos siempre que la mayor parte de los que se van a contagiar del COVID van a pasar sin mayor problema ni complicación. Ahora, si la persona o la familia ve que esa persona, su miembro de la familia, está ya complicándose con dolores de cuerpo, dificultades de respirar, hay que llevarlo inmediatamente. Ahí ni siquiera hay que tomar la prueba porque es algo que en un 99% va a ser COVID. Pero siempre fijémonos, no en la excepción que el que se va a enfermar, sino que el que se enfermándose no llega a desarrollar, pero que sí tiene que guardar las medidas de aislamiento, de cuarentena que decías. Ok, significa obviamente que puede ser asintomático, pero de igual manera el que la persona sea asintomático, esto nos significa que no tengan que tomar medidas. A esta altura de la pandemia en el mundo y de lo que es el brote en Nicaragua, de lo que es la pandemia en Nicaragua, ya todos nos debiéramos de considerar portadores. Hay que guardar esta distancia que estamos guardando entre todos nosotros, hay que guardar los medios de prevención, de obstaculizar lo que es el contagio entre nosotros, el lavado de manos, etc. Porque la mejor recomendación que puede dar un epidemiólogo es que ya todos debiéramos de considerarnos, y en Europa así se está haciendo, portadores. Porque si no vas a tomar la prueba universalmente a todo el mundo, tenés que considerar que todos somos portadores. Cuando me subo al autobús, el conductor del autobús ya anda con su mascarilla, está usando alcohol. Cuidémonos nosotros. También, este, llego a cualquier lugar, y me tengo que acercar demasiado a otra persona, consideremos de que soy portador y que esa persona puede ser portadora también. Así es. Doctor, yo le agradezco al doctor Miguel Orozco, saludrista que nos acompañó esta mañana de miércoles en Buenos Días de Nicaragua, hablando un poquito sobre lo que es la pandemia, también hablando de otras enfermedades atípicas de lo que son la temporada de invierno en nuestro país, y cómo usted tiene que tomar las medidas de precaución adecuada para poder, obviamente, salvaguardar su vida y la de sus seres queridos. Nos vamos a una pausa comercial y venimos con más de Buenos Días esta mañana de miércoles. Gracias.